Hola amigos de Diario del Pueblo, espero se encuentren ustedes en el mejor de sus momentos. Bienvenidos nuevamente a estos conversatorios políticos donde abordamos personajes en la materia tanto a nivel nacional como regional. Esta vez tenemos la oportunidad de contar la diputada del Consejo Legislativo del Estado de Tachila, Neyí Berlú. Bienvenidos a Diario del Pueblo. Muchísimas gracias, es un placer para mí por estar acompañándote. Y poder hablar acerca de la agenda política del Estado de Tachila y del país, muy inactiva. Leandro, usted es el placer de todos nosotros, pero bueno, esto siempre ha sido una ventana que ha estado el servicio informativo de ustedes, en especial, de ustedes este rol tan importante que no, que ha desempeñado una sociedad taxilense como bueno, lo es actualmente ya una legislación. Así es, de verdad que bueno, desde allí, ya desde hace 14 años, hemos estado haciendo lo que nos corresponde, una competencia propia de lo que un legislador o diputado del Parlamento Regional tiene, que es todo lo que tiene que ver con el control posterior de la gestión de la gobernación del Estado de Tachila, pero también el impulso de temas bien sensibles a nivel político y por supuesto la legislación. Hacer las leyes que necesita el Estado con el propósito de poder, bueno, generar las mejores condiciones para que puedan ser aplicadas y darles más calidad de vida a las personas.